De manera especial, me complace tenerlos acá, me complace saludarlos porque su trabajo es muy importante para la región de la Orinoquía, pero de manera especial en el día de hoy agradecer su colaboración, su apoyo, porque gracias a la difusión importante que ustedes dan de las noticias, por ejemplo en la última semana tuvimos una importante captura que fue la de precisamente Alia Rambo, este individuo que era el que hacía parte del aparato logístico de la subestructura Grupo Armado Organizado Recibal Estructura 28, que ustedes conocen comúnmente como disidencias de las FARC, este individuo era el responsable autor intelectual y autor material del robo de la ametralladora y los seis fusiles del batallón Ramón Nonato Pérez, allá en Tauramena. Gracias a la colaboración de la población, de todos los medios que difundieron ese boletín, pudimos hacer esta captura allá en el municipio de Barranca de Opía. De otro lado, siguiendo con las informaciones, quiero informarles que en el presente día, gracias a una operación conjunta del Ejército Nacional, en coordinación con el Grupo Aéreo del Oriente, de nuestra Fuerza Aérea Colombiana, con una importante participación de la Armada Nacional, la Fuerza Naval de Oriente y el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, perdón, del CTI, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y desde luego nuestra Policía Nacional, se logró ubicar un vehículo que pasaba por el municipio de Santa Rosalía, en el departamento del Bichá, donde se captura a una persona que condecía el vehículo y en su interior se encontraron más de 700 kilogramos de marihuana tipo Kripi. Este cargamento es el tercero de importancia en el presente año y es prácticamente en el último mes el tercero, que nos da un total en el año de 3.5 toneladas, o sea, 3.5 toneladas que se le ha quitado esos recursos ilícitos, esos recursos que son empleados para cometer acciones delictivas y para hacerle daño a las comunidades, para generar violencia. El pueblo colombiano, la región de la Orinoquía tiene que tener claro que mientras haya una sola hoja de coca, mientras haya una sola hoja de marihuana, no podemos tener una paz estable y duradera, que es la que nos merecemos los colombianos. Estos elementos son elementos que generan violencia en el territorio nacional. Este cargamento se puede inducir que pertenecía al frente José Daniel Pérez Carrero del Grupo Armado Organizado ELN. Allí se encontró dentro de este doble troque 26 bultos de esta sustancia ilícita. Todo el proceso fue judicializado en el día de hoy en el municipio de Puerto Carreño, capital del departamento del Vichada. De otra manera, quiero contarles a todos ustedes, que en este triángulo del café, donde confluyen las localidades de Huérima, Chupave y Puerto Príncipe, había llegado una comisión, la Comisión Santiago Lozada. Esta comisión, que era del Grupo Armado Organizado de Estructura Primera, que venía del departamento del Guaviare, había llegado al territorio y había empezado a lo que ellos denominan apertura de zona. Estos individuos, en una acción del 29 de junio, asesinaron a tres héroes de la patria, tres infantes de Marina, de nuestra Fuerza Naval de Oriente, que tiene sede en Puerto Carreño. Allí, tres valerosos hombres, que Dios tenga en su gloria, perdieron la vida por la acción de este grupo terrorista. Quiero decirles, que en una operación, de igual manera, conjunta, con una extraordinaria labor de inteligencia de nuestra Armada Nacional, el apoyo sostenido de la Fuerza Aérea Colombiana y la acción en la maniobra del Ejército Nacional, se sostuvieron unos combates, los cuales han producido la entrega voluntaria de cuatro individuos, uno de los cuales había resultado herido en el combate y tres fusiles más. Esta comisión, que era de 12 individuos de este GAO, Estructura Primera, ya en el día de hoy, lleva puesto a buen recaudo a ocho de estos individuos. Esto, porque tiene que haber claridad y contundencia en el mensaje. La paz es con legalidad. La única situación que nosotros vamos a aceptar de estos grupos, es una sana convivencia dentro del respeto de la ley. Si están al margen de la ley, estaremos atentos para aplicar el derecho internacional humanitario como se ha hecho con esta presente comisión y la cual, pues ha sufrido y ha sido reducida de una manera ostensible. Vamos a continuar en las labores de inteligencia para la persecución de este reducto que queda y vamos también a estar muy atentos a todo el apoyo que nos ha dado la querida comunidad, la red de participación cívica, que precisamente ya están cansados de estos individuos que quieren de una manera fácil ganarse lo que a las comunidades les cuesta con tanto trabajo. Estas comunidades que han sido apoyadas de manera especial por nuestra Fuerza Aérea Colombiana para sacar sus cultivos de cacao y demás, no quieren más esta violencia que estos grupos generan. Gente que sin hacer ningún esfuerzo, sin ningún trabajo, quieren venir a extorsionar a las comunidades, quieren habilitar corredores para sacar narcotráfico, para lucrarse de estas economías ilícitas. Esto no lo vamos a permitir. Mantenemos el esfuerzo en este trabajo especial, en donde la Brigada 28 del Ejército Nacional, con todo el apoyo de la institucionalidad y en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, pues ha podido prácticamente debilitar y reducir de una manera ostensible esta comisión. Indudablemente, el Bichá hoy está mejor sin estos delincuentes que estaban amenazando a las comunidades. ¿Con este cargamento decomisado a los dos anteriores, demuestra ese afán que tienen los narcotraficantes en buscar lucas para sacarlos hacia el exterior? Sí, puede ser una hipótesis válida. Vamos a estar muy atentos. En todo el territorio, dos, un depósito ilegal, una tractomula en Arauca y ahora este camión tipo doble troque en el departamento del Bichá. Puede ser una de las intenciones de estos individuos de tratar de sacar esta economía ilícita, estas sustancias alucinógenas, pero vamos a estar muy atentos para seguir propinando estos decomisos, como lo hemos visto de manera permanente en todo el territorio nacional. Creo que para todos es claro la contundencia en los decomisos, no solamente de la marihuana creepy, sino el clorhidrato de coca en todo el territorio nacional y eso es porque hay una fuerza pública a la ofensiva, atenta y muy pendiente y presta a contribuir con las instituciones para poner a buen recaudo a los responsables de estas economías ilícitas. ¿Los artefactos y los procedimientos fueron hallados por el Ejército y se vinieron a indagar o conocer si fuera para cuidarlos en algún hecho del equipo en el departamento? Ese es el modus operante de estos grupos terroristas, recordemos que el ELN es terrorista y el ELN es sicario, entonces estas granadas de 60 milímetros que se encontraron allá en el municipio de Arauquita en un depósito ilegal, podrían ser empleadas para afectar a la población civil y también a las tropas del Ejército Nacional o de la misma fuerza pública, incluida nuestra Policía Nacional. Frente a la captura de alias de Lambo, se ofrecía una recompensa por parte del Ejército Nacional a quien suministrar información, ¿esta recompensa pudo ser entregada o va a ser entregada a los que se les comportaron información? Ya la recompensa se pagó, esta era otra fase de la operación, esto fue gracias a la presión de las tropas, a la presión de la institucionalidad en cabeza de la Fiscalía, de una colaboración muy importante de la SIJIN, de la Policía Nacional y de toda la institucionalidad, desde luego el Cuerpo Técnico de Investigación, toda la institucionalidad también de manera conjunta, nuestro Grupo Aéreo del Casanare estuvo muy atento, muy presto para que se pudiera de una manera rápida, recuperar el material, individualizar y judicializar a los responsables y lograr ponerlos a buen recaudo. ¿Se logró ya capturar a toda la cadena que participó en ese robo de las armas? Esto continúa, ya los dos soldados responsables, más el autor intelectual y material del hecho, ellos tres ya están a buen recaudo, pero continúa la operación porque pues, eso como usted bien lo acaba de decir, es una red y la investigación va a continuar, vamos a mantener eso como lo hace normalmente nuestra Fiscalía, a veces uno puede sentir como cierta impotencia, pero lo que sí debe haber tranquilidad es que la justicia en ocasiones se demora, pero llega de manera contundente como lo hemos visto aquí en nuestro territorio. Sí, su labor era recopilar material de guerra, en este caso eran siete armas que le hubieran podido hacer mucho daño a la población civil, con esas armas pues ellos intimidan, coaccionan y entonces generan miedo en las poblaciones para que los delitos como la extorsión, entonces vengan ahí como una cadena después de la amenaza. General, se ha conocido de amenazas, de extorsión o llamadas a algunos alcaldes del norte de Casanares, entre ellos uno específicamente de una localidad, ¿tiene relación estas personas con esas llamadas, estas situaciones que se están haciendo a este mandatario? Bueno, todo hace parte de la investigación, en las últimas dos semanas ustedes mismos han podido registrar la captura de un número aproximado de 10 individuos del Grupo Armado Organizado Resudal Estructura 28 y Estructura Décima, entre los que se encuentra el cabecilla financiero de la Estructura Décima, alias Monomilton. Esto, indudablemente, que va a afectar a esta estructura delincuencial, que es una estructura terrorista, conocida por ustedes como disidencias de las FARC, que es el Grupo Armado Organizado Resudal Estructura 28. Son las mismas prácticas que hicieron durante más de 60 años en el país, pero aquí la institucionalidad, en cabeza de los mandatarios en ese esfuerzo de acción unificada, se va a mantener haciendo la presión, la individualización, judicialización, para generar las respectivas órdenes de captura y ponerlos a buen recaudo, como lo que hemos visto en las últimas dos semanas. El otro hecho importante es la captura de los presos de los infantes, ¿qué más detalles nos puede entregar de los sometimientos de los infantes? Ah, bueno, no, sí, estos jóvenes, estos individuos que hacían parte de esta Comisión de la Estructura Primera, allá en el sector de Cumarío, después de un combate que tuvimos la semana pasada, donde se logran incautar dos fusiles y después donde se logra la entrega de otro individuo, con un fusil, ayer se logró la entrega de una mujer, la enfermera de la Comisión, ella pues tenía información de otros dos individuos, uno de los cuales había resultado herido del combate y es así como en el día de hoy fueron encontrados en el sector de Puerto Príncipe, alias Edison y alias Alex Oleón, estos dos individuos hacían parte de esta comisión, que es la Comisión Santiago Lozada, a la cual me referí inicialmente. Esto es muy importante porque esta comisión, como les manifesté, estaba como ellos llaman abriendo área allá en ese sector del Triángulo del Cacao, allá entre Chupave, Huérima, Puerto Príncipe, pero gracias a la contribución de la población que ya está cansada, están hastiados de estos individuos que amedrentan a la población civil, que abusan, que violan los derechos humanos, que extorsionan, pues ellos mismos nos ayudaron, nos colaboraron, nos apoyaron y producimos toda la institucionalidad y en un trabajo extraordinario de inteligencia de nuestra Armada Nacional, del sistema de inteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional, se pudo puntualizar el sitio para poder aplicar la fuerza, aplicar el derecho internacional humanitario y lograr que esta comisión se empiece a desvertebrar como lo estamos viendo. Darle claridad a estos individuos que aún están allí, que no duden del camino equivocado que han tomado, que aprovechen el ejemplo de sus compañeros que de manera voluntaria se entregaron a las tropas donde de una manera rápida, por ejemplo a esta persona que estaba herida, le suministramos todo el apoyo sanitario, inclusive lo pudimos evacuar para que recibiera una atención médica más especializada, dada la gravedad de sus heridas. Entonces, esta generosidad de la democracia, de darle oportunidad a las personas, dentro de los principios y valores democráticos, no la pueden pasar ellos, no pueden seguir cambiando esa amenaza, porque inclusive algunos de ellos podríamos decir que están secuestrados por los cabecillas, algunos de ellos como ustedes bien conocen la tragedia de lo que es el reclutamiento forzado de menores, por eso es que los padres de familia tienen que estar muy atentos de sus hijos, tienen que estar muy atentos de los riesgos que puedan correr sus hijos, que son menores de 18 años y que podrían ser cebos incautos de esos ofrecimientos malévolos, de estos individuos que lo único que pretenden es llenar sus bolsillos con estas economías ilícitas. Sí, nosotros apoyamos a nuestra Fiscalía General de la Nación en el cumplimiento de la orden emanada por la autoridad competente que son ellos para ejecutar esta orden de captura, eso ya se cumplió, esa persona fue cobijada con medida de aseguramiento con casa por cárcel y él fue beneficiario de esta situación.